Al asegurar que no es un asunto de consulta popular, pues se coincide en el tema, el dirigente estatal del PRD, Gerardo Espinosa, hizo un llamado a la dirigencia del PAN para que trabajen en propuestas de ley que aumenten los salarios mínimos. A nivel nacional, para que los gobiernos estatales del PRD impulsen el aumento al salario mínimo. Pero no es un asunto de una consulta popular, creo que todo mundo coincidimos en que el salario mínimo no corresponde a la realidad económica del país. Lo que tiene que hacer el PAN es dejar de votar esas reformas entreguistas en el Congreso de la Unión y mejor disponerlo en sus gobiernos que haya un aumento del salario mínimo. No es necesaria una consulta popular porque todos coincidimos. Lo que son necesarias son las acciones del gobierno para elevarlo. Creo que le están copiando al PRD la estrategia de la consulta popular y conjuntamente con su aliado, el PRI y Peña Nieto, van a tratar de generar un menoscabo en la consulta popular en el 2015. Por eso están planteando una consulta propia de ellos. Pero es un asunto que no requiere que sea una consulta popular. Todo mundo coincidimos en que el salario mínimo es insuficiente. Lo que deben de hacer es que con su fuerza legislativa la conjunten con las demás fuerzas progresistas del país y que lo dispongan por ley. No tienen que hacer una consulta popular. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.